Esta semana Margarita es la protagonista y nos va a contar algunas cosas que le gustan. ¿Cuál es tu comida favorita? Los macarrones. ¿Y el animal que más te gusta? El caballo. El caballo. ¿El caballo? Muy bien. ¿Y tu juguete favorito? El cochecito de los bebés. Muy bien. ¿Y qué cuentos te gustan ver? Los de Teo. Los de Teo. Ahora vamos a decirle cosas bonitas a Margarita, ¿vale? ¿Y tu Lucía que le dices a Margarita? Cariñosa. ¿Es cariñosa? ¿Y coral? Guapa. ¿Y África? Alta. ¿Y Yulia? Alta. ¿Y Henry? ¿Qué le dices a Margarita? Malaz. Alta. Alta también. ¿Y Carla? ¿Qué le dices a Margarita? Cariñosa. ¿Y Carlos? Un amigo. ¿Y Mateo? Tiene el pelo largo. ¿Tiene el pelo largo? ¿Te gusta su pelo? Sí. ¿Y Ademar? ¿Qué le dices? ¿Y tú Blaker? Alta. ¿Natalia es alta, Margarita? Blaker, ¿qué le dices tú? Bueno, amigo. ¿Y tú Juan? Bueno, amiga. Yo no he visto nada. Natalia, ¿qué le dices tú a Margarita? ¿Es guapa? ¿Sí? ¿Es Neider? ¿Y tú? He dicho, he dicho, amiga. ¿Es buena amiga? Sí. Muy bien. A ver, ¿qué más? No he dicho nada. Venga, ¿qué le dices tuyo, eh? Buena mía. ¿Y tú Ryan? ¿Es tu amiga? ¿Sí? ¿Y tú, Dariel? ¿Qué le dices a Margarita? Guapa. Guapa. Qué bien. Bueno, pues vamos a darle a Margarita un fuerte aplauso.